A contar del próximo lunes, mientras tanto hoy se informaron de 155 muertes por COVID-19, 3.589 casos nuevos. Para hablar del tema nos acompaña el doctor Leonardo Ristori, jefe de urgencias de la clínica Indiza. Doctor Ristori, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Muy bien Andrés, buenas tardes. Doctor, ¿cómo analiza los números entregados por la autoridad hoy día? Llama la atención, bueno, la baja, sostenía por lo menos los últimos días en casos nuevos, pero 155 fallecidos. ¿Cómo analiza usted los números? Bueno, no se olvide que los casos nuevos son los que se presentan en las últimas 24, 48 horas, de acuerdo a los resultados de las PCR. En cambio, los fallecidos son los que llevan muchos días hospitalizados y son consecuencia de las cifras más altas de hospitalizaciones que tuvimos las semanas pasadas. De manera que son cifras que son absolutamente concordantes. No es contradictorio eso. Los mejores resultados, si pudiéramos llamar a 3.500 y tantos casos, los mejores resultados de estos últimos días se van a ver reflejados en un par de semanas más. Doctor, ¿cómo ve la situación de... partamos, por ejemplo, por la región montropolitana, en que la positividad se mantiene en un 4%, lo decía el ministro París, el famoso índice del R se mantiene bajo el 1. ¿Cómo ve usted esos números? Por lo menos en la región montropolitana, después profundizamos en la urgencia que están significando regiones, pero por lo menos uno ve en las últimas semanas que la zona central se mantiene relativamente estable. Sí, la zona central se mantiene relativamente estable, es una buena noticia, a pesar de que esta positividad y estos casos son un promedio. No se olvide que la región metropolitana es muy grande, tiene 30 comunas y es muy diversa y la realidad social, la realidad económica, la densidad poblacional de distintas comunas es muy distinta. De manera que hay partes muy buenas seguramente y partes que todavía están viviendo una situación de mucho conflicto. Eso es lo que nos da el promedio. Por supuesto es satisfactorio que se esté estabilizando un poquito y ojalá vaya disminuyendo, pero no podemos bajar las alas ni pensar que esto está resuelto de ninguna manera. Doctor, también se lo mencionabas antes, se complica la situación en regiones, los números que estamos viendo de la región de Coquimbo, que no van quedando camas UCI, o se va complicando el extremo, lo que está sucediendo en la Araucanía. Lo vimos hace un par de semanas, por ejemplo, en Valparaíso, también con las camas UCI y el número de casos. ¿Debió haberse frenado o haberse aquilatado un poco el tema de los permisos de vacaciones? ¿Usted cree que ya es una medida que no se va a tomar? Yo creo que efectivamente, si uno mira dónde están produciéndose estos mayores alzas, en la Araucanía, en la región de Coquimbo, en la quinta región, sobre todo en las regiones costeras, claramente está relacionado con la migración de gente que está haciendo uso de sus vacaciones. Yo creo que la intención de dar el permiso de vacaciones fue muy buena, en términos de permitir un cierto relajo a la gente, y también, de alguna manera, resolver problemas que tenían todas las empresas relacionadas con el turismo en aquellas zonas. Pero, lamentablemente, la conducta no fuera deseada. Uno se traslada a una región y tiene que respetar todas las normas sanitarias que están en esa región, y no sentir que por estar de vacaciones ya puede hacer lo que se le dé la gana. Y eso ha significado, por supuesto, un alza de los casos en esos lugares. Y además son lugares que tienen una realidad sanitaria, un soporte sanitario más precario que la región metropolitana, y por lo tanto, se van a acopar con mucha mayor facilidad. De manera que yo creo que es el momento de revisar estos permisos de vacaciones, y probablemente limitarlos solamente a aquellos lugares en los cuales todavía la situación sanitaria lo hace permisible. ¿Si estamos todavía a tiempo en la mitad del verano para evitar una situación que sea peor respecto a estos permisos de vacaciones? Yo creo que sí, porque los chilenos tienen una cierta predilección por vacacionar en febrero. Y estamos recién empezando febrero. Yo creo que si se analizan bien esas cifras, es muy probable que tengamos que, o que las autoridades sanitarias, digamos, tendrían que tomar una decisión respecto a limitar la llegada de gente a algunos lugares en los cuales no están definitivamente preparados para recibir la cantidad de turistas que piensan ir a ellos. Doctor, lo quiero cambiar de tema, después vamos a seguir profundizando en el tema de los casos, sobre todo en la vacunación que está comenzando en nuestro país. ¿Cómo ha analizado usted, cómo ha visto esta polémica en torno a este medicamento ruso promocionado por el alcalde de Recoleta, Abifavir? ¿Hay posiciones discordantes entre lo que dice el alcalde, lo que dice la autoridad sanitaria, el ministerio, el colegio médico, expertos, sobre todo inmunólogos, dicen que esto no es recomendable de ninguna forma? ¿Cómo ve usted esa polémica? Yo, la verdad, las cosas no veo por qué tendría que haber una polémica. Yo creo que en el ámbito sanitario las autoridades son las del Ministerio de Salud, son los expertos en la Sociedad Chilena de Inmunología. Yo creo que las autoridades políticas pueden tener una opinión sin duda, pero creo que definitivamente en el ámbito técnico las autoridades son las que he mencionado. Si el Instituto de Salud Pública dice que el efecto de esto, una cosa es no prohibir su uso, como no se ha prohibido el uso tampoco, no sé, de tantas drogas o de la homeoterapia, digamos ya, pero la verdad de las cosas es que no hace daño, pero no está demostrado en absoluto que sea beneficioso. ¿Este no es amigo de la IFAB? No, no tengo mucha plata ni mucho tiempo. No, definitivamente no soy amigo de ninguna droga que no esté sólidamente demostrado su beneficio. Y para eso hay pruebas científicas, hay sociedades científicas, hay institutos técnicos como el Instituto de Salud Pública y autoridades como las del MinSAL. Usted diría, resumiendo, pastelero a tus pasteles un poco. Definitivamente sí. Doctor Ristori, lo quiero llevar un poco a cruzar con lo que conversamos antes, con el número de casos, con el proceso de vacunación que está comenzando. Usted lo mencionaba, el efecto que están teniendo las vacaciones, y era obvio el efecto en el relajo de las vacaciones. ¿Cómo se conjuga lo comunicacional, la comunicación de riesgo que es tan importante? Esos tres factores. El número de casos, sobre todo en regiones, en regiones costeras, en regiones de estivales que están muy preocupantes, ese relajo por vacaciones, el inicio de vacunación, ¿cómo se conjuga esa comunicación de riesgo? A ver, si entiendo bien su pregunta, yo creo que las comunicaciones, tenemos el problema que yo creo que la gente escucha aquello que quiere escuchar, y no definitivamente las instrucciones que a mi modo de ver han sido suficientemente claras. Sin embargo, yo creo que el proceso de vacunación ha tenido una respuesta positiva de la población, lo más probable es que tengamos una muy buena respuesta hasta el final de la campaña, y en ese sentido la población ha sido bastante más sensible al mensaje a la autoridad que lo que ha sido sobre todo a las gentes más jóvenes respecto a la conducta que pueden tener en el periodo de vacaciones. Pero como le digo, todo va de acuerdo a los intereses, ¿se fija? Y uno termina escuchando aquello que desearía escuchar y no necesariamente el fondo del mensaje. O sea, al final a esta altura usted analiza que llevamos 11 meses desde que se diagnosticó el primer caso coronavirus en nuestro país. Ya a esta altura la comunicación en muchos ciudadanos sencillamente se hace difícil, el mensaje de la autoridad se hace complejo aquí, ya está entregado absolutamente al comportamiento de cada ciudadano. Bueno, efectivamente la respuesta al mensaje, puesto que son indicaciones, son sugerencias, tienen respaldo legal, deberían ser debidamente fiscalizadas, y nuestra capacidad fiscalizadora para una población tan grande definitivamente no es la mejor, ¿ya? Es insuficiente. Y además hay gente que tiene castigos que son efectivamente muy poco importantes, muy poco significativos en relación al daño que pueden producir. Pero desde que empezó el COVID aquí en Chile ya 11 meses, estamos transmitiendo que la única solución definitiva es vacunar a un gran porcentaje de la población y todos los medios de comunicación han estado informando sobre los avances de los distintos laboratorios en la producción de una vacuna. De manera que ese mensaje, en cambio, yo creo que ha llegado muy bien. La gente está esperando la vacuna con mucha ansiedad y el interés por vacunarse ha sido muy alto. De manera que probablemente ahí sí que vamos a tener una respuesta mucho más positiva que la que desearíamos tener o que habríamos deseado tener respecto al tema de las vacaciones o las fiestas clandestinas, por supuesto. Doctor Ritori, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gusto saludarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!